... Segundo tiempo en marcha, tercer cuarto y hacia adelante 25 iguales, lindo partido ¿no? La verdad que más interesante y para lo que estamos viendo una paridad hasta el momento en el score son dos equipos que vienen pisando fuerte y que puede pasar de todo uno que quizás quiere quitarle el invicto a Coronel Borges y el otro escalar más en el campeonato Ataca Herrera Pase para Sosa Quedó abajo del aro Pelota de Torres Aparece Pereira De buen ingreso en el partido Aparece Molina Pivotea Pase para Castaño Se hace del balón Vuelve a sacar afuera con Pereira Seis para lanzar Cinco Se complica la gana Corbalán Dos pasos Falta Y ahora dos lanzamientos Para las chicas de Hércules Hércules hasta el momento ha sido el equipo que más se ha favorecido con los simples que ha logrado convertir En cambio DFB solo ha tenido hasta el momento en tres ocasiones Primer lanzamiento corto para Corbalán Un DFB que ha tenido los 25 puntos repartidos en tres jugadoras sobre todo la 12 hablamos de Paola Morales Y un equipo de Hércules que ha repartido un poquito mejor Además recordar que DFB tiene un banco de suplentes bastante corto en comparación a lo que tiene Hércules Lanza y convierte Pizarro al frente del equipo de Hércules Pereira pilota atrás para Molina Quiere jugar con Castaño recupera la bocha Hércules el salto corresponde a las rosas Primer minuto y medio consumados de este segundo tiempo Sosa Corbalán se anima baila y sale pelota de Castaño larga para que vaya Torres falla técnica marca el turco Jorge hizo un trompo dice el turco sale el equipo de las Panterras Rosas Corbalán aparece Herrera finta de lanzamiento vaciado su mano a Sabil que golazo las nuevas reglas del básquet te permiten esto hermoso el doble y 5 puntos para Solana Chávez la única dueña del único triple que tiene Hércules Molina se frena pivotea juega atrás con Pereira a presionar Hércules atrás con Torres 3 para lanzar tiene que lanzar Molina tiene tiempo no tiene tiempo y vuelve a convertir un golazo Molina pero no vale señorita la pelota es de Hércules que empezó a mejorar la defensa y fue la segunda vez que fue sobre el tiempo para Molina pelota fuera Corbalán penetra quiere sacar la bandeja pasada Sosa deja la basura en su lugar Hércules saca 6 y el primer doble para Maítena Sosa una de las grandes goleadoras que se ha visto un poco apagada esta noche aquí en Hércules Castaño vuelve Sosa pelota de Pizarro abre con Corbalán se le escapa la pelota Corbalán abra salida para DFB y se vienen dos cambios ingresa con la 14 Dayana Jerez y vuelve la goleadora Paola Morales se retira con la 8 Andrea Molina y con la 11 Luján Castaño pelota de Jerez gira la número 14 aparece Torres cortina de Jerez mata el dribbling pelota para Morales sin ángulo de pase complicado sale el equipo de Hércules Sosa largo lanzamiento Morales sale Díaz las pide Morales el pase para Pereira infracción de Pizarro abra lateral para la gente de DFB que quiere convertir los primeros puntos de este segundo tiempo mientras que vemos la segunda falta para Hércules mientras que DFB tiene una Morales toble y falta de la goleadora DFB del partido 18 puntos para Paola Morales y hasta ahora es la máxima que ha sacado la número 12 en DFB va a ir por el primero y único lanzamiento 19 por Morales sale Sosa para aquí la pide Herrera le dan el tiro largo lanzamiento rebote termina siendo para Díaz ahora salida para DFB Morales desde el codo largo lanzamiento rebote de Pizarro sale con Corbalán toma calle central se complica caminaba caminaba habrá salida para DFB perforamos el piso de los 5 minutos Morales se complica pase largo se viene a Maitena Sosa falta 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 y antideportiva marca el turco Jorge y me parece que será para María José Torres la número 4 de DFB ante Maitena Sosa tendrá dos lanzamientos y la reposición Hércules que siempre viene bien acompañado por los padres tiene una tribuna bastante efusiva va a ir Sosa cancha que jueguen cancha que llenan tal cual primero que no vamos por otro Maitena ya voy a averiguar cuántos años tiene Maitena Sosa no pudo con los dos de todas maneras tendrá reposición Hércules y como lo habíamos comentado en principio Maitena Sosa al igual que Ernestina Alcorta vienen de jugar un partido anterior a este Cae Herrera la levantan no cobraron falta por lo que estimo haber sido un tropezón propio rechinaron esas zapatillas y me parece que las rodillas también duele créame que duele no sé si ahora pero el post partido me parece que va a estar complicado pelota de Hércules Herrera infracción a partir de ahora DFC en penalización no tenía ninguna y en menos de dos minutos se complicó DFB mientras que Hércules tiene tres vemos que se retira con la 14 Solana Chávez y hace su ingreso con la 30 Yamila Molina sale Herrera muy interesante jugadora caminaba la jugadora perdón este es Herrera sale Chávez me parece exactamente con la 14 hay salida Pereira con Tablero no pudo ser rebote de Corbalán 3.30 le queda el tercer cuarto quirúrgico el pase falta 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 sobre Herrera ahora dos lanzamientos y tendrá dos tiros simples esta vez de la mano de Alma Herrera con la 16 mientras que vemos que en DFB se retiró con la 5 Mariana Pereira e hizo su ingreso con la 11 Luján Castaño a ver a ver están charlando los árbitros hay algo que están viendo bueno fijamos demencia sigamos adelante va a ir por el segundo Herrera 3.1.2.8 arriba Hércules puede sacar cuatro o dos posiciones como mejor les parezca que no Sosa tampoco rebote de Morales sale con Jerez la marca es de Hércules se la saca Pizarro saca el lanzamiento otra vez Morales Paula Herrera en el camino ahora lateral para DFB por un momento vi venir esa pelota naranja Morales la asistencia Castaño doble para Luján se pone a uno y el primer doble para la número 11 Luján Castaño Corbalán va hacia adentro saca afuera el lanzamiento de Molina que no habrá salido para Hércules un nuevo cambio en Hércules con la 31 vuelve a cancha Josefina Martínez y se retira con la doble cero Carla Pizarro que ha convertido solo un doble en el tercer cuarto Lanza Sosa parece a falta pase largo Díaz para mí se iba de Díaz minuto 40 31-30 arriba Hércules Torres saca el lanzamiento con Tablero que no otra vez Díaz otra oportunidad para DF Morales señoras y señores al frente DFB y 21 puntos para Paola Morales magistral la goleada que está teniendo la jugadora número 12 Corbalán le dan el tiro camina y sale se la queda Martínez Herrera lanzamiento no pudo no pudo llegar no pudo llegar Sosa ahora salida para DFB estamos entrando al último minuto de este tercer cuarto muy parejo muy parejo lo que esperábamos por los récords de ambos equipos a lo largo de este torneo sale Torres pelota para Morales siempre Morales claro que siempre Morales doble para DFB 23 tantos la máxima esta noche aquí en este partido Herrera falta de Morales llegó a destiempo Paola habrá dos lanzamientos y estamos viendo un partido que ha tenido punteros diferentes primero lo lideraba DFB luego lo dio vuelta Hércules DFB no quiere soltarle la pisada y me parece que el último cuarto que nos espera aquí en la cancha de defensores va a ser más que interesante lanzamiento primero con suspenso que no va por otro lanza y convierte ahora si con tablero claro que vale se pone un doble el equipo de Hércules Jerez que lucha falta sobre Jerez tenía una más por dar la gente de las Panteras Rosas bautizada por este humilde servidor las Panteras Rosas versus las Rayadas las cebras azules claro tiene que sacar quien por Herrera dos pasos la bandeja empatadas en 34 30 segundos finales del tercero y un último cuarto que se viene a los galopes falta 22 lanzamientos y el segundo cuarto lo terminaron 25 25 quien dice que nos lleven a un último cuarto empatadas partido debajo Leo por lo que sabemos la tendencia sabemos que DFB va con Morales sabemos que el equipo de Hércules tiene a Sosa tiene a Herrera tiene a Corbalán Castaño que quería sigue Corbalán hacia adentro saca la bandeja y la falta 13 segundos y se acaba el tercero pasó volando este tercer cuarto ambos equipos en penalización por eso estamos en la línea de los suspiros ¿no? va a ir por el primer lanzamiento Corbalán naranja al aire corto va a tener otro lanza Corbalán no pudo ser Morales se queda con la bocha 10 segundos recupera Martínez se le escapa Martínez 6 segundos se nos va el tercero 34 iguales hay tiempo a ver Martínez 4 3 2 señoras y señores un segundo ocho décimas se nos acaba es para sacar unos nervios ¿no? va a sacar Sosa pelota para Corbalán hay tiempo siempre hay tiempo triple de Hércules que pasa a ganar 37 a 34 pausa y se nos viene el último ¡Gracias! Gracias.